¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a la ciudad de Real Madrid a este partido correspondiente a la jornada número 12 de la división de honor grupo 1 infantil, el Infantila de Álvaro Arbeloa se va a enfrentar al Unión Adar, equipos de los dos conjuntos comenzando por el Infantila que formará con Iván Freire en portería defensa de 4 con Jaime Pascual y Álvaro Iglesiaco, pareja de centrales, Liberto por la izquierda, Melvin por la derecha, por delante de ellos en la sala de máquinas, Marcos Viega, Paul Durán, media punta para Paulo Iago, izquierda para Carlos Díez, Daniel Dañez por la derecha, Hugo Manes como delantero centro del Real Madrid, nuestro rival, como decíamos, el Unión Adar, equipo que es noveno, formará con el siguiente once, Sarrado en portería, defensa también de 4 con Íñigo y Roger como pareja de centrales de Lope y Martín, izquierda y derecha respectivamente como laterales, Álvaro y Trilla en el centro del campo, izquierda para Rodríguez, derecha para López, Pascu como segundo delantero y David como delantero centro de la Unión Adar. Miguel Palencia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, pues tenemos... ...de la camiseta del Real Madrid de 1965 a 1971 y la verdad que todo nuestro ánimo también a sus allegados y familiares. El partido que va a arrancar y lo hace Hugo Manes, decíamos que un equipo con mucho gol, pues no, pues de los jugadores que ha puesto en liza, Álvaro Arbeloa, Paulo Iago suma 14... Buena jugada, se está llegando muy bien. Otra vez el córner, bien, centro. Lo pone el remate de cabeza, gol, 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 gol del Capi centro con esa diestra que es un guante. El pulsor de misiles cuando quiere viega, esta vez se convirtió en un guante y el remate es precioso del Capi, el número 8 del Real Madrid que marca el primero infantil a 1, Unión Adar. Es un año muy complicado en ese aspecto, en el que no puedes fallar, no puedes permitirte ni un solo fallo. Espera, que está Yáñez, que carga la pierna izquierda, golazo de Yáñez, pero qué tienes en la pierna izquierda, bien, maravilla, qué disparo, cómo salió ese balón con una potencia y una precisión milimétrica. Golazo ha marcado el Real Madrid, qué golazo ha marcado Daniel Yáñez, lo vamos a ver en la repetición y yo casi que no voy a decir nada para que los telespectadores disfruten de este golazo. Qué zurdazo de Daniel Yáñez, cómo carga la pierna, que es un golazo, uno de los goles del año de la temporada. Balón de nuevo, para que sea Roger quien intente sacar el balón, el central del... Y ahora cuidado esa pérdida porque iba Yáñez y Yáñez no hace prisioneros, no hace amigos, ¡ay, qué maravilla! ¡Ay, qué maravilla, Yáñez, cómo engañó a Sarrado y picó el balón con maestría! Yáñez nos ha regalado el 2-0, un auténtico golazo, pues lo distinto de gol, muy atento al fallo del rival que se produce en esta ocasión, gracias a la presión de Marcos Viega y ahí vemos cómo en ese caso Íñigo no acierta y ya tiene la portería entre ceja y ceja. Yáñez y con ese toque sutil, maravilloso, no es nada fácil a la velocidad que lo hace marca el tercero. Ni respirar a la Dalbe que está corriendo muchísimo ahora detrás del balón en este inicio de... Bueno, en este inicio ya llevamos en minutos, ¿eh? A ver... Pase al hueco de Yáñez para Melvin, Melvin se la da a Paulo Iago, se pone gol a la izquierda y maravilloso el tanto del Infantilá, que se lo merecía, que lo estaba buscando y ahora marca. Paulo, número 15 de la competición y pone el 4-0 frente a la Unión a la Red. Estábamos esperando el gol, ya llevaba muchas acometidas, llevaba muchas acometidas el Infantilá, con llegadas, con palos, con balones de incertidumbre, había avisado. Irá el desmarque, Marcos Viega, sigue Yáñez con la izquierda, que bien para Hugo Manes, puede buscar el disparo, al final es un pase para Paulo Iago, qué maravilla de gol. Qué bien la medida. Y Paulo Iago que necesita poquísimo para marcar ya dos goles. El quinto del Real Madrid en un lugar de Palencia, porque a mí me deja sin palabras ya este equipo. Pues fíjate la jugada, otra vez que le inicia Yáñez de la banda derecha y luego la combinación. Se han cambiado las posiciones, Humanes y tan pequeños, pues bueno, controlar también las emociones, controlar todo eso, es más complejo. Mira qué pase de Humanes para el control exquisito de Yáñez. Encarando Yáñez, se la echa hacia la pierna izquierda, el pase atrás y ahora gol en propia meta. Lástima. Gol en propia meta. Lástima porque se ha metido en propia, porque era una jugada buenísima, con el pase de Humanes, con el control y la jugada hacia atrás. No, no, la jugada era espectacular, ahí veíamos encarando a Yáñez y creo que ha sido Roger el jugador que mete el balón. Sí, efectivamente es, no, no es Roger, es otro central que creo que ha sido, parece que es Íñigo el jugador que... Almeida se prepara a triple cambio en las filas del Real Madrid. Yáñez con Marcos Viega. Viega imprime velocidad, la pared con Paulo Iago, le llega el balón a Yáñez, el pase de Yáñez para Paulo Iago y ahí no va a perdonar Paulo Iago y vaya jugada. Vaya pase, vaya jugada. Y llega el séptimo, hay veces que parece que este equipo juega el fútbol sala, Palencia. La verdad que como se sabe las cualidades y características de cada compañero, fíjate ahí como mete a Paulo, encima hacia su pierna izquierda y luego la pone... Luego además es que es un jugador que ahí tiene una habilidad innata para saber... Balón va para Carlos Díez, el pase de Carlos Díez, para que controle Alex Galán. El centro de Alex Galán y el tanto de Julio, que es el primer balón que toca. Bueno pues eso es llegar, como se dice hoy, y besar el santo de salir y el primer balón que toca Julio. No es la primera vez que ocurre esto, o por lo menos que he narrado yo, que el primer balón que toca en el partido después de salir Julio es este. Acaba en gol. Más un delantero, ¿no? Que quizá a lo mejor, bueno, pues tocas el balón justamente cada uno. El Adalbe que venía a jugar, pero, y venía a proponer, fíjate, pero estaba esperando al Real Madrid. Y luego el Real Madrid ha tenido toda la posesión, todas las jugadas y evidentemente, bueno, pues los goles para ellos. Victoria contundente del Real Madrid, que vuelve a ser líder con 34 puntos, suma 11 triunfos el equipo de Álvaro Arbeloa, y que se ha impuesto 10-0 al Unión Adarbe. Nosotros lo dejamos aquí, pero continúa el mejor fútbol de cantera, el fútbol de la fábrica. A continuación, KDTV, Moratalá. Estamos...